Esto tiene pieza de fantasma importante también. Y aquí hay que prenderle fuego a esas velas más descarado que nada. ¡La sala astral! Vamos a hacer un rito satánico aquí, invocar a Satan o algo. Vaya, me falta una vela. ¡Luigi, no te pongas en medio de la evidente trampa! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Hombre! Mi pareja de baile, por fin, se ha manifestado otra vez. Dame tu... No me está haciendo ni caso. Oye, no te enfades porque el baile no fuera tan bien como esperabas. Vamos a atraparle... ¿Solamente son dos? ¡Ah! Tampoco es pa' tanto, pa' tanto. Esperaba... Ah, vale, hay más gente. ¡Guau! La lámpara conserva el último sitio donde estuviste mirando y si estabas mirando al cielo estás condenado. Vale. Fantasmico, ven pa' acá. Ven acá pa' acá. Siempre dos. ¡Oh, vale! No tenía que haber dicho nada. Que Luigi reaccione cada vez que salga el fantasma... Un fantasma aunque haya salido por detrás... ¡Hombre! Tenía que haberme fijado esto antes. ¡Guau! Un retiempo de reacción estupendo. Que de todas formas los fantasmas son normalitos. Bueno, salvo los de la sala de hielo... Que me la liaron pardísima. ¡Au! Me tiene arrinconado, me tiene donde quiere. Son un poco... Obligación. Más que otra cosa. Vale. ¿Ya? Menos mal. Voy a poder abrir por fin esto que me estaba llamando a la atención un rato. ¡No había nada! ¡Oh! Y hay un boo. ¡Oh! Esta sala tan pequeña hacía falta poner un boo. Vale. Ahí está. Soy mal buca... Mal evocado. No te vayas. Tú no quiero que te vayas. No, no, no. Tú te vas a estar aquí. Tranqui... No, no. No sea posible. Luigi termina... Termina la faena. Siempre me engañan. Ven aquí. Necesito guardar el estúpido juego. ¿Dónde se habrá metido? ¿Hola? ¿No? Aquí tal vez... Si tampoco tienes más sitio donde irte. Pero este sí que lo tengo que capturar. ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Controles de submarino, macho! Que no te... Que no corras. No corras. Si estás deseando venirte aquí con el resto de tus amigos... El resto de tus amiguitos a jugar dentro de sus cionantes este... No te metas en la ducha, me quedas con tu... ¡Ven aquí ya! ¡Hombre! Vale ya. Tanta tontería. He capturado a uno. Guárdame la partida, maldita sea. Ojalá se pudiera guardar desde el menú de pausa y ya está. No me inquietaría tanto la posibilidad de morir. Pero bueno. Vale. Y ahora he olvidado qué estaba haciendo. Había ido a la habitación esta de los ritos satánicos de invocar... A Satanás. Que creo que era por aquí. Y podía avanzar. O sea que vamos a ver. Tío, no sé quién demonios van a invocar ahí, pero... Pero es inquietante. ¡Oh! Aquí tiene pinta de la habitación importante, ¿no? ¿Fantasma importante? ¿Hola? ¿No hay ninguna especie de científico loco o algo así mirando las estrellas? O... 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 Yo qué sé. El fantasma de rappel o algo así. Tenemos a la pitonisa. ¿Por qué no? ¿Por qué no rappel? Aquí tiene que haber algo más de... ¿Esto es optativo? ¿Puedo mirar por el telescopio? Fabuloso. Ah, yo digo es la luna. Digo... ¿Estamos en una dimensión paralela o algo, no? Estamos en el comienzo de... Hola. Creo que tengo que dispararle a la luna. Llámame loco. Pero creo que esa luna está más cerca de lo que... Luigi, no me puedo mover. Casi. A ver si apunto un poco mejor. Que no va a ocurrir. ¿Para allá? Nope. Dios. Me engaña la perspectiva un montonazo. Estamos en el final de los... De los dibujos animados de... De Mario... Del Mario 3 y todo eso que eran de Dick. Que tenían la escena... Eso va más o menos bien. He reventado a la luna. He reventado a la luna. Buen trabajo, Luigi. Bien. Oh, eso es la estrella. Vale, tiene que haber algo aquí. No puede ser tan fácil. Tiene que haber algo que me lo impida. Bonita estrella. Parece hecha de plastilina. La forma que tienes. Tiene como los bordes redondeados. ¿Me puedo caer? No. Y mira que lo he intentado. Vale. Buen trabajo. Seguro que nada malo va a ocurrir. ¡El estrella de Mario! ¡Cómo brilla! ¡Qué bonita! Nada malo va a ocurrir. Esto es media luna. Ah, estupendo. Me siento un poco decepcionado. ¿Y cómo ha dejado Mario esto aquí siquiera? Pues se ha montado aquí una película... En plan la búsqueda. Para encontrar las... Las cosas. Tengo una estrella. Podríamos utilizarla para ser invencibles. Y dejarnos de tonterías. Luisa a lo mejor en lugar de utilizar su opción a Entes 3000 te iba a decir. Pero vale. Esto parte era para eso. Vamos al piso inferior. Vamos a hablar con la pitonisa. A contarle nuestra vida. A buscar más vida por el camino. Pero es todo muy inquietante. ¿Necesitaría hielo abajo? Creo que no. Pero... ¿Ha sido inquietante la parte de las estrellitas? A... Pitonisa por aquí. Señora, sé que hoy no la vamos a dejar en paz. Pero es que hemos encontrado otra historia, otra movida. Tenemos una estrella. ¿Le dice esto algo? ¿Qué tienes ahí? Anda, enseña. Solo a la madame... A madame... A madame... Clarividente. Pero, ¿qué es esto? Es una puñetera estrella. Y te la vamos a dar. Porque somos así de estúpidos. Ya digo, podríamos utilizarla. Pero no. Es de una belleza sobrenatural. Son los ojicos que le hacen que es una monada la estrella. Aquí viene... Ni siquiera ha dicho ninguna frase así especial por la estrella. Mira que yo creo que es el objeto más importante. Vení con mamá. ¿Por qué Mario no utilizó la estrella para salir de esa situación? Es una estrella de invencibilidad. Es una estrella como el Mario 64. Que valen como objeto de que avance la historia y ya está. El poder del castillo o alguna tontería similar. No sé. Contadme qué ha ocurrido hoy en la mansión. Bola de cristal, símbolo del clan. Concentra tu misterios energía. Bla, 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 bla. Quíratelo todo. Efectivamente. Muéstranos lo que buscamos. Escucha, ¿dónde me he dejado las llaves del coche? Intenta... Que algo de Mario. ¡Qué horror! ¡Es el Rey Boo! ¿Pero qué es eso del Rey Boo? No sé a qué se refiere. Eres un fantasma. No os conocéis entre... Pensaba que serais alguna especie de bandas rivales. Los fantasmas contra los Boo's. Suponía que conoceríais al líder de los Boo's. Pero bueno. Participó en el Mario Kart. No te invitamos. Pero porque no eres un personaje tan importante a lo mejor. Claro que también se fue la... Han inventado... Han invitado a Topperroquís que al Mario Kart. No me extrañaría que la pitonisa apareciera en alguna versión del Mario Kart. Pero hasta entonces no pueden conocerse de ninguna forma. Lo que quiero decirte es... Cuidado con el Rey Boo. Claro, un Boo con Koona. Ya entiendo. Habla del Rey Boo. Entonces ese es el que tiene a tu hermano Mario. No puedo decirte nada más. Ya no sé qué más tonterías inventarme sin que parezca muy descarado. Así que gracias pitonisa. Espero que no me esté cobrando de verdad. A ver. Opciones. Podía completar la sala de aquí abajo. Así que voy para allá. Que es lo peor que puede pasar. Y aún me falta... Y se me ha escapado un fantasma que está pulando por algún otro piso. Pero ya lo encontraré supongo. Creo que debe estar a lo mejor por aquí incluso. ¿Cuál está en la sala del bebé? Luego puedo ir a la sala del bebé. Creo que me pilla más o menos de paso para volver a subir arriba a la otra parte. O sea que eventualmente lo puedo hacer. ¡Hola! ¿Habitación nueva? ¡Oh! ¡Sala del billar! ¡Fabuloso! Es evidente que va a haber que meter las bolas en los agujericos. ¡Uy! Ajedrez. Ajedrez redondo. Y solamente hay fichas blancas. O esas son rojas. ¡Luigi! Tenemos que llegar al fondo de este asunto. Creo que me están atacando con bolas de billar. Solamente son blancas. Esto es prueba de que... Anda, siempre he querido tener algo así. ¿Qué es esto? Es un... Es un ajedrez. Con solamente fichas blancas. Y ese tablero no tiene 64... No tiene 64... Casillas ni de coña. Nintendo, muy mal. Los detalles mal hechos. Vale. Creo que lo del billar no va a ser como pensaba. Las bolas me atacan y punto, a lo mejor. ¿Podemos abusar del minibar? Por lo menos... Oiga. Mire dónde va con el palo que le va a dar a alguien. Déjeme que le robe el dinero mientras. Vale. Voy a coger una bola. Vamos a hacer trampudas. ¡Tú! A esto se juega así. De hecho, ni me voy a esperar. Dame las bolicas. No, no puedo. ¿Ves le dando? Para mí la amarilla. Hay que seguir a lo mejor algún orden. Toma. La amarilla he fallado. Ah, no, no. Le he dado. Y la violeta. Ah, no ha desaparecido. Bien. Toma. Y la roja ha desaparecido. Creo que tengo... ¡Ah, no! Creo que tengo que darle... Con que le dé dos veces parece que basta. ¡Bien! Oiga. Caballero. Venga. ¡Oh! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No me he dado cuenta. ¿Puedo activar el aire acondicionado? Que hace como calorcete ya, ¿sabes? Estamos en verano. Voy a tirarle mejor al ventilador que si no esto no nos va a abrir pana. A ver. Segundo intento. No voy a poder hacerlo de una, maldita sea. Solamente a la cerda Peggy. Voy a poder. ¿Me habrá dado alguna bola que estuviera por ahí moneando? Tiene que ser que darse demasiado tiempo en algún obstáculo. Pero creo... No creo que antes... Creo que antes no me ha dado ningún obstáculo. Este tío va a ser cansino de... 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 De rotar. Pero le incordiaré por lo menos. Sufre, desgraciado. ¡Uh! Dardos. ¿Puedo coger un dardo y clavárselo en el culo? A lo mejor va a ser más efectivo. A ver. Necesitamos alejarnos de la mesa de billar porque eso es lo que me ha fallado. ¡Auch! Bueno, accidentalmente todo ha salido a pie de mi house. ¡No! No te acerques al billar que antes la hemos tenido nada más que por eso. ¡Ven aquí! No te acerques a la movida. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oh, wow! Fatal. No sé qué me da porque aquí en esta parte no hay nada que me estorbe. Y sin embargo, se me corta. ¡Chacho! Por lo menos, ya que no podemos hacer la limpieza de la casa para ahuyentar a los espíritus. ¿Qué demonios he hecho con la bola? Por lo menos, molestarles más que lo que me molesten ellos a los dueños de la casa para que se vayan. ¡Esto ha sido estupendísimo! Está capturado con platino, por lo menos, o diamante. El cuadro. Y más dinero. O sea que la llave de haberla, que puede que no la haya, no está aquí. O puede... O sea, no es por dotar al fantasma. A lo mejor hay que hacer alguna otra cosa que también puede ser. Pero hay algún buh y va a estar en los dardos. Intuyo, no está en los dardos. Ahí. Los palos, tal vez. En el espejo. Cuadro. Fantasma. Buh. Vale, un momento. ¿Qué es eso? Alguien ha pegado una foto encima de un... De un bodegón de flores. Ea, graffiti. ¿En el ajedrez? Creo que las sillas de la mesa de ajedrez son individuales. Son independientes del propio ajedrez. Lo cual va a ser un incordio. Vale, tío. En el ajedrez... Ya... Uff. Lámpara. Pero el ajedrez ya lo había activado y sin embargo no se había activado. Voy a dejar de... Voy a dejar de utilizar el succionante para todo porque puedo abusar de las cosas y es el mismo resultado. Tío, vamos a ver. Soy... No me fastidies, desgraciado. Ven aquí. Vamos a hablar seriamente. No puedes esconderte el ajedrez tres veces. He tenido que darle al ajedrez tres veces. El... Cambia de escondite cuando se ríe. ¡Guau! Eso no lo sabía. Y al ventilador le he intentado dar antes veinte veces pero no se activaba. Pero ahora sí. Debe ser porque estaba la luz apagada o algo. Dame dinero, ¿sabes qué quieres? ¿Sabes qué quieres? Eso es. Así me gusta. Bastante común para esta gente esconder el dinero en los ventiladores. A ver. Creo que no va a estar aquí el fantasma hasta que no encienda la luz. Pero bueno, más dinero. Sala de proyecciones. Tienen de todo en esta casa. Pero... Pero me ha estafado un montón. No se ve cuando se rían que me había de sitio. Porque digo, aquí ya... O sea, el ajedrez es lo primero prácticamente que le... ¿Cómo exactamente funciona esto? Oye, que te he visto. ¿Y cómo puedo pasar por delante del proyector del fantasma sin asustarse de la luz? Pero bueno. Luigi, no mires al techo, anda. Que no vas a encontrar nada así. Pero es un proyector activado por energía sexual. ¿Quién lo iba a decir? Maravillas de la ciencia. Este me ha aparecido aquí al lado. Venga, tío. Te estaba viendo con la lucecita. No me toques la moral. Y aquí no viene jefe. Parece una sala importante. Tío. Me estafa el juego a veces. Con lo de... A lo mejor tendría que tener más rango a la linterna. A veces parece como que le voy a deslumbrar y es mentira. Y están a un milímetro más hacia el lado. Luigi. Quita delante el proyector. Uh, hay tres. Campearemos en la esquina. Va a ser la solución a todos los problemas. Wow. Salvo que luego... Estoy mirando a Murcia. Y no les capturo a la gente. ¡Eh, tú! Ni siquiera has reaccionado. Madre mía. Menudo giro de muñeca. Tío. No desaparezcas inmediatamente. Que está feo. Lo estaba viendo. Tiene que haberse un tonto. Nada más que ganas de medrar y afán de protagonismo. Ven aquí. Por listezas. Hola. ¿Dónde está? Que me lo he perdido el otro. Wow. A ver. Tío. A veces desaparecen súper rápido y no cuenta cómo que se van. Y no me da tiempo a capturarles. No sé por qué. Vale. Tendría que aparecer el fantasma que me dejé antes o tengo que salir y volver a entrar o algo. ¡Oh! Vale. El guante de Mario. Madre mía. Vamos a completar la misión de la pitonisa hoy. Si luego tenemos que capturarla, a mí me vale. Y el fantasma definitivamente se ha ido a otro sitio que no es aquí. Así que vamos a buscar al otro fantasma. Vale. Oh, me ha engañado. Aquí. En los altavoces. ¿Son altavoces? Estoy aburrido. Tiene 20 de vida nada más. Oye, es más brillante de lo normal. Es especial. Vale. Estupendo. Y esto sigue en amarillo. Porque se ha escondido el otro fantasma aquí. Tú sabrás, Luigi. Creo que el otro fantasma se ha debido a esconder porque estaba la habitación apagada. Vale. Esto no debería sonar como madera, pero bueno. Mira que no tienen tantos sitios en el foco. En algún sitio tiene que estar el otro fantasma. No se puede ir muy lejos. Salvo. Que haya vuelto al mismo sitio donde estaba la primera bola esta. Es la hora de Echambu. Lo que tú digas. Quieto. Quieto. No se me pueden escapar ya todos los fantasmas. Que tenemos la... Esto está más... Tenemos la mansión más infestada de fantasmas. Maldita sea. Que nada. Pues se nos van escapando. Se van ocultando a otros sitios. Y luego vete y búscalos. Vale. Tenemos movidas. Estupendo. Ahora me tengo que ir. Porque ahora sí que se me ha olvidado totalmente. No he conseguido llave en las últimas alteraciones. Estas están en verde por algún motivo. Cuando el resto está en azul. Y luego están otras... No entiendo el color del... Si alguien me puede explicar en serio. ¿Qué demonios? Son los colores de las habitaciones. Porque unas están en amarillo. Otras en verde. Y otras en azul. Y me parece un poco arbitrario. El por qué. Porque no puede ser que haya completado al 100%. O casi todas las habitaciones del primer piso. Me parecería muy extraño. Aquí puedo ir. Puedo ir a la pitonisa otra vez. Definitivamente. Y aún me queda... No he visitado el segundo piso ni el tejado todavía. Aún queda un tercio del juego por lo menos. Y el sótano prácticamente tampoco. Los colores representan zonas. Con misma temática o algo así. O que tengan un camino... Extraño. Puede ser. Puede ser. Estoy yendo a... Voy a ir a la pitonisa. Ya estoy al lado. Es por cada viaje. No entiendo. A ver. Tengo un guante, creo. Y la estrella se la voy a mostrar allá. Creo que sí. Me falta nada más que un objeto de Mario. Mario primer viaje. Azul segundo. Tercero verde. Vale. Estaba inquietado. Pensaba que sería algo distinto. Enséñale a Madame el guante de Mario. Es el guante de Mario, efectivamente. Conserva el sudor de los humanos. ¿En qué cosas te fijas? Aquí vienen. Aquí vienen las visiones. Madre mía, otra vez. No me pegues con el cable del teléfono, madre. Me portaré bien. Bola de cristal. Símbolo de esta fara personal. Enséñanos a Mario. La luz de los espectros te ilumina. Muéstranos lo que buscamos. Buscamos. ¿Qué buscamos? Es tu hermano Mario. Se está llamando a voces. ¿Cómo? El poder de los Buu. Si quieres contarnos algo sobre el poder oculto de los Buu. Sí, los Buu tienen extraños poderes. Cuando forman grupos, su fuerza se multiplica. Pero tienen pánico. A tus potentes oscilantes 3000. Creo que solo me queda... Energía para leer una cosa más. Dale los objetos perdidos de tu hermano. Las fuerzas se me van... No nos ha servido literalmente para... No nos ha dicho todavía nada útil. Zonas antes de cada jefe jefe. Vale, ahora tiene sentido. Vale, bien. Fantástico. Pero sigo diciendo. La pitonisa no nos ha valido para absolutamente nada. Cero. Y tengo que volver por la entrada principal, yo creo, para ir a la habitación que me falta. Así que vamos para allá. Voy a guardar en los Toad. Que luego no guardo. Y lamento las cosas cuando no me curan la vida y muero tristísimamente. Algo de vida, solo por variar. Nope. Fantástico. Aquí. Igual que las pitonisas reales. Pues ya lo sabía. Pero aún así. Es un videojuego a lo mejor. Pero es que me ha dicho cosas que literalmente hemos podido deducir. Todo lo que nos han dicho. Jugando al juego y viendo a Mario dentro del cuadro. ¡Hola! Esto también parece en plan estrellas. ¿Cuarto de los gemelos? Y le gustan los monsters de sonada. Fuera. ¿Van a ser más bebés? Esto parece cosa de bebés. ¡Uh! Esto mola. Tienen lo típico de los... De los helicópteros volando. Tengo que poner aquí la alineación. Quiero que gire la movida esta, pero no me deja el juego. No me lo permite. Pues ala, prenderle fuego. Ya me he cansado. Esto tiene que estar hecho como para que pueda quedarse girando un rato seguro. Pero no me va a salir. ¿Tienen dardos? Vamos a empezar a abusar de las cosas y ya está. Ah, Luigi no. Botón equivocado. Abusar de la cam... Ah, no sé si esto es una buena idea. A lo mejor desde aquí es donde puedo hacer esto. Gira, maldito estúpido juguete que no funciona. Esto está... Esto no... Esto no... Esto no tira. Tengo que... ¡Uh! Quiero eso. Tengo que desbloquear alguna cosa porque... La luz está en azul. A lo mejor no puedo ir a por los gemelos todavía, he pensado. A lo mejor me falta algún fantasma importante para que me aparezcan los gemelos. Que se me acaba de ocurrir esa idea. Y tiene que haber alguna puerta por la que pueda pasar. Mira bien el cuarto. No estoy seguro. Raquetas. Ah, un momento. ¿Hola? Explícame lo de los monsters. Vaya, que elegante, elegante. El cartel ese desgarriado de los monsters. Con el negro de los conguitos. Súper, porque sí. Ahora que lo veo más así de cerca, parece más el del Colacao, honestamente. Pero bueno. Ah. Cuadro número uno. Es un cuadro, pero yo no lo llamaría arte. Un poco feos son, honestamente, sí. ¿Habrá alguna cosilla rica por aquí, Luigi? Son menores de edad, yo creo. ¿Vale? No te propases. Los cuadros tendrán que ser. Abusa de los cuadros, maldita sea. Que se den cuenta de quién manda. Seguro que no es capturar a ningún fantasma importante. Que a lo mejor me falte. Si estos a lo mejor son los jefes jefes. Que es posible. A lo mejor tendría que capturar a alguno más importante del todo para que me aparezcan. O limpiar las telarañas, quién sabe. ¿Puedo prenderle fuego a algo? A coger el cartel de los monsters otra vez, solo porque sí. Pero no me da por vencido. Yo sigo pensando que esta mierda del techo tiene que tener algo que ver. Pero no consigo hacer que gire bien. Era la mierda del techo como sospechaba. Porque es, no sé, llamaba la atención. Pero suponía que funcionara como un ventilador. Que si me pongo desde un sitio todo el rato enchufándole el aire. Eventualmente se pondría a girar eso. No que tenga que ir debajo yo girando con los helicópteros. Pensaba que eso cada vez iría más rápido. Son como unas aspas. Es como funciona. Pero se ve que no. Mira que es lo que más tiempo he estado intentando. Hacer que gire el helicóptero. Pero no. Estaba claro que el helicóptero era la clave. Buenos días. Como un helicóptero era azul y otro rosa. No os voy a mentir. Esperaba que fuerais chico y chica. Un poco violento. Pero bueno. Son rich y rich. Son un poco así. Son como solo en casa. Solo que son dos. O sea que ya no se aplica. Pero bueno. Señor, ¿qué está haciendo ahí tan solo? Oiga, ¿por qué no juega el escobite con nosotros? Me parece bien. Vuestra habitación es una mierda. No hay nada en medio para esconderse. Os voy a decir. ¿Nos lo podemos pasar muy bien? Eh, no. Pues vaya. Oh, mierda. Se han enfadado. Se lo han tomado a mal. Oye, esperar. Girar la movida esta otra vez. Oiga. Servicios sociales. Se han enfadado. Vaya, por Dios. Creo que he roto a los críos. Ya no quieren jugar. ¿Qué clase de críos son estos? Creo que tendré que salir y volver a entrar. Dos chiquillos inquietantes en plan las gemelas de las películas de miedo. No, gracias. Sabemos dónde no tenemos que meternos. Hola. He activado otra vez la combinación secreta. ¿Qué? ¿Cómo habéis vuelto a poner el cartel de los monsters? Vamos a jugar al escondite, maldita. Si es lo que estaba diciendo. Me entusiasma la idea. ¡Qué bien! Vamos a escondernos. Espere fuera. Ah, voy. Hay que seguirles la corriente un montonazo. Ya nos hemos escondido. Fantástico, Luigi. Ah. Hay cajas. Utilicemos la lógica y la deducción. El cartel de monsters. ¿Estaba claro? No. No ha funcionado. Intenta averiguar que hay dentro de la caja, Luigi. Observa la caja. No me digas que no van a poner ningún diálogo especial con las cajas. Cosa más desaprovechada. La de la estrella, evidentemente. Y la del diseño este gótico, también. ¿Veis? Estaba claro. No está mal, señor. Lo he deducido porque soy sorteras un montonaco. Y esto también. Casi. Frío, frío. Se siente. Estabas en la... En la... Esto es al azar, ¿eh? Esto es tener suerte y ya está. Voy a volver a salir y volver a entrar. Venga, chiquillos. Qué tontería más grande de minijuego. ¿Estarán escondidos en las mismas? ¿Se pensarán que no se me ocurrirá buscar en las mismas que estaban antes? No, no estaban. Frío, frío. Se siente. Qué cabrón. Estaban en las... Ah, no. Ahora estaban en la estrella. Esto es azar. Estupendo. Parece azar. A ver, dejadme comprar una cosa. La primera vez estuvieron aquí y aquí. La segunda vez estuvieron aquí y aquí. ¿Se están moviendo a derechas? Si aquí hay uno de ellos... ¡Uh! ¿El otro tiene que estar aquí? No. No. Vale, mi lógica absurda no ha surtido efecto. Tiene que haber alguna pista. No puede ser al azar todo el rato. Tiene que haber alguna forma. No me... Quiero creer que no es totalmente al azar. Tiene que haber alguna forma de deducir alguna cosa, supongo. No me lo... No me lo... Espoileéis. No estoy mirando al chat en los jefes nunca. Para no espoilearme. La bola del mundo. ¿Dónde están los gemelos, San Diego? Cuéntame tus secretos. Espérate. Ahora estáis atrapados, cabrones. ¿No? Prenderle fuego a las cajas no parece funcionar. ¡Uh! ¿Qué cojones? Sí que funciona. Están aquí. Las cajas se mueven cuando les intentas prender fuego. Maravilloso. Ups. Perdón, no estaba hablando contigo. Fantasma. Te puedes esconder ya. Oiga, eso no vale. He hecho trampa. Ya lo creo que he hecho trampa. Total y absolutamente. Oye, es... Tenemos un fantasma de boca por aquí. Tiene avioncicos... Y un tanque. Me mola el tanque. Fuego otra vez. Son de madera. Me está tirando bombas el chiquillo de arriba, desgraciado. Uh, esto va a ser complicado. Dos a la vez, demasiado. Joder. El tonto al avión me está amargando la existencia un montón. Y además que el fantasma está todavía moneando. No. Chiquillo. Fuera. Ven aquí. Oh, Dios. Estos van a ser imposibles. De hacer a la primera. Con el chiquillo tirándome bombas por aquí. El fantasma que sin querer ha activado. Va a ser súper entretenido esto. No. Cuidado. Cuidado con las... Madre mía, hay demasiados obstáculos. Coge el corazón. Coge el corazón. Gracias. Chiquillo. Vamos a tener la fiesta en paz. Es un coche de carreras. Lo del coche de carreras es trampa. Nada más que tenéis helicópteros. Y nadie va a montar un helicóptero. La forma de salirse del papel es esta. A lo mejor tengo que intentar capturar a los dos. Oh, ¿puedo robarle el coche? Vale, eso ayuda. A lo mejor tengo que intentar succionarlos a la vez o algo así. Porque si no... Pero bueno. Os vamos a separar ya por fin. Sois muy codependientes uno con el otro. Y tenéis que intentar independizaros un poco. A lo mejor si capturo esta la primera aún me dan plata o algo así. ¿Quién sabe? Pero por ahora está siendo un poco desastroso esto. Chaval. No, Cor. No. Madre mía. Qué culo inquieto. Los chiquillos. No sé qué les dan de comer. De verdad. Pero tienen demasiada energía. Es alguna cosa que le ponen el cola a cabo o algo. Pero no puede ser. Están, están, están súper inquietos constantemente. Ven aquí. Vale, ya de tontería. Métete en mi... ¿Cómo se llame? A tomar por saco. Estúpidos chiquillos. Vale, ni siquiera le dan el jefe importante estos. No tengo ni idea de qué va a ser el jefe importante de esta sección. Pero tengo que buscar a un Buu también. ¡Oh! La bota de Mario. Voy a completar lo de la pitonisa. ¿La pitonisa va a ser el fantasma importante? Porque me lo puedo creer.